Y ahora agradecemos que nos tome la llamada el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el doctor Gustavo Urquiza. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días, Michelle, y pues un gusto que me hayas invitado a tu programa y un saludo a todo tu público. Muchísimas gracias. Hay muchas cosas que platicar, rector, porque primero pues hay resultados interesantes en cuanto a la productividad que tenemos en la investigación por parte de la UAM. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Porque son indicadores que pues llaman la atención por la gran calidad que han mostrado, no solo ahorita en los últimos años, pero ahora primordialmente con estos reconocimientos. Así es, así es, Michelle. En mi segundo informe pues rendí cuentas ante el Consejo Universitario, que es nuestra máxima autoridad en nuestra universidad. Y pues ahí plasmé precisamente los indicadores académicos con que cuenta nuestra universidad y pues sigue siendo una de las mejores universidades públicas estatales en el país. Y ahí pues expresé yo que el 98.9% de la matrícula de la iniciatura pues tiene un reconocimiento de calidad, ¿no? Y el 90.3% de los programas educativos de posgrado igual pertenecen al Programa Nacional de Posgrado de Calidad, reconocido por el CONACYT. Entonces pues estos indicadores en realidad es muy importante para nuestros estudiantes que lleven a cabo sus estudios con programas reconocidos de calidad, ¿no? Que es lo que nosotros queremos seguir conservando y dando una prioridad a que nuestros programas pues en ningún momento caigan en los indicadores académicos que tenemos. O sea, aparte pues como tú lo mencionas, las líneas de investigación tenemos 184 líneas de generación y aplicación del conocimiento. Y pues actualmente estamos con una de las universidades que ha generado mayores patentes. Tenemos 10 patentes otorgadas como resultado de los trabajos de investigación. Y 55 solicitudes vigentes que se han registrado y 18 marcas comerciales, ¿no? Aquí lo importante es comercializar las patentes ya registradas para que pues la universidad pues de cierta manera pues salga beneficiada también en la parte financiera. Que el grupo de investigadores que registró la patente pues también salga beneficiado, pero la universidad también, ¿no? Como una medida para que pues de cierta manera se genere pues riqueza con el conocimiento también. Por supuesto, sin duda que se pueda generar desde la universidad, pero que no se traduzca todo este conocimiento, toda esta ciencia en que haya no solamente ganas para la propia universidad, sino en general para la población con esas patentes que nos comenta. Oiga, rector, y también en estos indicadores pues salió la web como una de las 10 mejores universidades públicas del país, ¿es así? Así es, así es, y gracias precisamente a los buenos indicadores con que contamos y pues eso es gracias a todo el esfuerzo de todos los universitarios, ¿verdad? Que han puesto cada quien su granito de arena y pues han permitido que nuestra universidad pues siga adelante y sea una universidad sustentable, una universidad saludable y segura también. Oiga, y déjeme ir de estos indicadores que son muy buenos, del reconocimiento que se tiene académico. Bueno, pues algo que ya hemos arrastrado durante varios años en el caso de la comunidad universitaria, que es la crisis. ¿Qué va a pasar en el tema económico? Bueno, ahí se contempla un año difícil, tú bien lo estás diciendo, este, pues por el problema de la pandemia, cada año, nosotros cada fin de año, somos 11 universidades que tenemos problemas estructurales y esos problemas estructurales pues se traducen en falta de financiamiento, ¿no? Porque ya pues hace seis, siete años, este, hasta ahora nosotros hemos tenido un incremento de matrícula muy, muy alto, más del doble en este momento. Entonces, ese incremento de matrícula pues no se ha reflejado en el incremento del presupuesto, lamentablemente, ¿no? Que viene desde la Administración Federal anterior. Y eso ha hecho que nosotros tengamos ese déficit acumulado. De tal manera que cada fin de año nos ha ayudado la Secretaría de Educación Pública para cerrar el año, ¿no? Porque nosotros hemos hecho, este, pues un plan, este, de ahorro financiero al interior de la universidad y hemos hecho bastantes ahorros, de tal manera que ese déficit que menciono ya lo hemos recibido en un 47%, ¿sí? Que hemos impulsado con acciones en materia de ahorro y programas para generar, este, pues, este, ahorros, básicamente, ¿no? Entonces, aún así, pues no salimos el fin de año. Entonces, este fin de año no sabemos cómo vaya a venir. Entonces, este, nos están comentando que viene difícil. Hacienda estaba muy estricto en cuestiones del dinero. Entonces, estamos ahorita revisando estrategias, revisando estrategias con la Subsecretaría de Educación Superior, con el apoyo del gobierno estatal también, nos dan el acompañamiento, tal como lo han hecho en años anteriores. Y, pues, la idea es buscar alternativas para salir este año y que, pues, todos los trabajadores universitarios, pues, tengan seguro todas sus prestaciones. Oiga, doctor, déjeme profundizar en esto que comenta acerca de los planes de austeridad. Sobre todo en el marco de este informe de labores que usted está presentando y en donde ya vendrá la comunidad universitaria y, en general, la sociedad podría estar revisando a detalle lo que ha pasado durante su administración. ¿Qué ha cambiado, después de que tuvimos incluso la huelga, en el caso de los profesores, a lo que se vive hoy en día de este ahorro que se había solicitado por parte de las autoridades federales? Bueno, pues, ahí hemos hecho una serie de medidas de austeridad, ¿no? Por ejemplo, pues, todos los directores anteriormente, pues, gozaban de, pues, vales de gasolina y en cual los funcionarios de la Administración Central se eliminaron esos vales de gasolina. Incluso, en una sesión del colegio de directores el año pasado, por solidaridad también de los compañeros directores, se redujo el 10% de sus ingresos salariales. Ya no hay, pues, viáticos, así como anteriormente había, ni compra de autos nuevos desde el año pasado. La universidad no ha adquirido ningún auto nuevo. Incluso el Sindicato de Trabajadores Académicos, pues, ha dado una muestra de solidaridad también, este, no aceptando el incremento salarial del año pasado también. Este, creo que hay que resaltarlo también. Y, de la misma manera, nuestros compañeros del Sindicato de Trabajadores Administrativos, pues, algunas prestaciones desde el año pasado, tampoco se han podido, este, cubrir, y, sin embargo, pues, ellos también han sido solidarios. Entonces, en realidad, toda la comunidad universitaria ha colaborado en este plan de austeridad, ¿no?, y de ahorro para nuestra universidad, y, pues, lo que se ha reflejado, ¿no?, en disminuir el 45% del déficit acumulado. Pero todavía necesitamos seguir con este plan de austeridad, yo lo anuncié en mi informe, ¿verdad? La idea es seguir con este plan de austeridad hasta que nosotros tengamos finanzas sanas, y, desde luego, que también la federación, pues, nos acepte, por ejemplo, todo el problema estructural, ¿no?, de que realmente el costo por estudiante, pues, lo admita, como debe de ser, ¿no?, en la media nacional, ¿no?, porque el costo por estudiante que tenemos actualmente en la universidad puede ser relativamente bajo comparado con otras universidades. Esperamos que así sea. Oiga, doctor, 2020, pues, usted no mencionaba la pandemia, ha sido un año complicado. ¿Qué decirle a la comunidad universitaria? Sabemos que se empezaron a implementar las clases a distancia, pero que no en todos los casos los alumnos se pudieron conectar. Esto por diferentes situaciones que terminan dificultando este proceso de aprendizaje. ¿Qué les dice a todos ellos? Pues, bueno, la verdad que sigamos aquí con este plan, que no lo teníamos contemplado, pero gracias a la infraestructura que tenía nuestra universidad en cuestiones de dar clases en línea, eso nos ayudó mucho, porque esta infraestructura, pues, nosotros la aplicamos precisamente en cuanto vino la contingencia a fines de marzo. Y, bueno, muchos estudiantes, creo que la mayor parte, pues, se pudo conectar, ¿no?, incluso, este, yo que estaba dando mis clases ya llevaba un porcentaje también de manera presencial y, pues, el 50, 60 por ciento ya se tuvo que cubrir en línea. Entonces, la verdad, estoy satisfecho porque la infraestructura con que contamos nosotros no fue al 100 por ciento, desde luego, porque nos tomó desprevenidos, pero la idea es, precisamente lo mencionó en el informe, reforzar, reforzar, precisamente, las plataformas de enseñanza digital en este año, para que la mayor parte de los estudiantes, bueno, la meta es que el 100 por ciento de los estudiantes, pues, tengan acceso a clases en línea, ¿no? Y ahorita, pues, lo complicado es el regreso, ¿no? Entonces, vamos a seguir el semáforo nosotros hasta que esté el semáforo verde, las indicaciones que den las autoridades de salud y, por lo pronto, pues, tenemos pensado en un regreso de tema híbrido, ¿no? Una parte presencial y otra parte en línea, ¿no? Bueno, sabemos que todo esto puede ir cambiando las fechas de acuerdo al comportamiento que tengamos de la epidemia aquí en México, pero hasta el momento, ¿cuál sería la fecha de inicio del próximo semestre, rector? Y también, ¿qué pasa con el proceso de admisión? Bueno, ahí las fechas que estamos nosotros tentativamente, como tú lo mencionas, siguiendo los semáforos, ¿verdad? El 8 y 9 de agosto tenemos pensado el examen de admisión a nivel superior, el 26 de agosto la apertura de resultados, el 30 de agosto sería la publicación de resultados, el 2 y 3 de septiembre serían las reubicaciones, el 4 de septiembre estaríamos viendo los resultados de reubicaciones, y el 7 de septiembre serían los cursos propedéuticos, y el 16 de agosto serían los exámenes de admisión de nivel medio, y el 6 de septiembre estarían la publicación de los resultados, y también el 9 de septiembre serían los resultados de las reubicaciones, y del 3 al 28 de agosto serían los cursos de regularización de nivel medio y superior, de tal manera que el 10 de septiembre sería el inicio del semestre tentativamente que tenemos nosotros. Muchísimas gracias por tomar la llamada, doctor, y vamos a estar entonces pendientes ya de este informe que usted está rindiendo, ahora no puede ser presencial, pero sí para que toda la comunidad se interese por estas labores. Gracias. Sí, nadie quiere, muchas gracias, bonito día. Igualmente es el doctor Gustavo Urquiza, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Moreno.